Todo en su lugar y listo, todos nosotros y los demás. ¿Cuántos somos? ¿Cómo nos podemos llamar? Tira plomo, hagamos como si fuéramos otros. Juguemos que somos dueños de todo, esa piedra es el trono. Hagamos que perdemos el sentido, nadie nos representa. Estamos acá para presentar el festival y pediendo justicia. Justicia porque a cuatro años hay un solo prefecto imputado que está con elevación a juicio, a la cual todavía no tenemos fecha de juicio. Y queremos este año, antes de finalizar el año, si fuera posible, al que nos está escuchando de seguridad y demás, a la casa del Ministerio de Inseguridad, como nosotros le llamamos, que nos concedan eso, que nos eleven a juicio al prefecto que está imputado, Daniel Stoff. Y queremos también que nos imputen a los otros seis prefectos que quedaron fuera de la causa, que no nos vamos a cazar y no nos vamos a permitir que nos juegue la causa. La casa quedó sola, es un barrio liberado. La plaza es de Kevin, ¿por qué lo mataron? Si nadie es responsable, ¿de quién es el disparo? No hay ninguno detenido de todos los imputados. Narcos y políticos, todos entongados. Que básicamente debiera defender todo ser humano, es el derecho a la vida, el derecho a la protesta social también, eso es un derecho. Más allá de las políticas de Estado y todo este gran circo mediático que actualmente sufre este país, la protesta social es un derecho, la libertad de expresión es un derecho. Y todo derecho y libertad fundamental de ser humano no puede ser suprimido por ningún ente o por nadie, sino que estos derechos son propios desde el momento que nacemos en este mundo. Entonces es el deber de cada uno de nosotros el seguir defendiendo y ejerciendo estos derechos y que no venga nadie a querer arrebatarnos este derecho a la vida. La realidad que sufren acá en las villas, en los barrios, prácticamente no es nada diferente a lo que se sufre en otros sectores, a lo que sufren las comunidades también en los sectores rurales. El nivel de hostigamiento, el nivel de impunidad, es el mismo. Entonces la lucha es una sola. Gracias, una vez más. Vamos a seguir viniendo como todos los años, esto que hoy nos pusieron acá, esta pantalla de milicos que están acá alrededor nuestro, no nos van a callar ni nos van a frenar. Vamos a seguir gritando por Kevin, por Luciano, por Kiki Lescano, por todos los pibes que nos mataron a lo largo de nuestros años y nada, aparición con vida por Santiago y nada más. Así que muchas gracias y un aplauso para todos los señores acá presentes. Gracias.